Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y coches rápidos. El resto lo malgasté. Es la frase que tal vez mejor simboliza la carrera de George Best. En la ciudad de Irlanda del Norte en 1946, se destacó entre las décadas de los 60 y los 80. Era un crack. Rápido, gambeteador, excelente definidor. Marcunera en el fútbol, jugando 11 temporadas en el Manchester United. Pero se hizo recordar mucho más por su vida fuera de la cancha que dentro. Su gran estilo, a la hora de preocuparse por la moda, le permitió tener ramazes con alguna de las modelos más famosas de esos años. Finalmente, en 2005, a sus 59 años, dejó este mundo a causa de múltiples enfermedades producidas por el alcoholismo. Pero se fue como él quería, con una frase que lo inmortalizó. Don't die like me. No mueran como yo. Si te gustó el video, no te olvides de seguirnos, dejarnos tu me gusta y decirnos sobre quién te gustaría que hagamos un próximo... ¿Te acordás de...? ¡Gracias!